Son los transportistas de la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, en Madrid este viernes, ante el Ministerio de Transportes. Mantienen el paro a pesar del acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, comité por el que no se sienten representados. El Gobierno y el Comité Nacional del Transporte alcanzaron un acuerdo que incluye una rebaja de 20 céntimos el litro hasta el 30 de junio. Cinco céntimos lo aportan las petroleras. Confío en que ahora que el Gobierno ha cumplido con su parte, el sector del transporte sea responsable. El Gobierno se compromete además a enviar al Comité Nacional en cuatro meses un borrador del proyecto de ley que evite el abuso en la subcontratación. Es la principal reivindicación de los pequeños transportistas que mantienen la huelga.